que onda banda jornada 3 américa juega contra tigueres o los títeres pobres hijos nuestros apertura 2014 final ganada conca champions 2016 ganamos son nuestros hijos nuestros chavos equipo chico de pueblo chico de rancho chico charritos montaperros ahora son cuatro revisiones las que te deben de hacer tres o cuatro revisiones que hueva dos finales no tienen nada y dicen que son grandes es como decir que yo estoy alto por un marquete jajaja esos regios 3 3 0 3 1 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 11 12 12 12 13 14 15 12 15 14 15 15 15 16 15 16 16 16 17 ¡Pues de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Que esta noche tenemos que ganar! Ahora está la celebración de los Defensa Centenario. Según las mutaciones se habían ganado tres, Castro, Lajuni y Davino, de los cuales los primeros no creo que merecieran porque son más mediáticos. El 70% de la gente que votó usa redes sociales o gente mayor a 40 años no utiliza redes sociales, entonces no es como justo que solo por redes sociales se consideran los campeones y la directiva corregió y ahora sí está celebrando a Atena, a Cecilio, a Bravo, a todos ellos. Deberon puesto el balance de ahí, desde que... Tengo tres pongo de champaña para el 12 de octubre, güey. O sea, desde los 15 años yo estoy así. ¿Cuántos años voy a tener? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Güey, nos conocimos por el América, nos casamos por el América, por Twitter, por el América, y de ahí en serio ir por acá y ir disfrazándonos. Es que el América puede traer a, no, no Ronaldo Messi, pero puede traer a Cacá, puede traer a Iguay, puede traer a Firlo. Como Tiojo, como Zamorano, como muchos que han venido aquí y nos han hecho promociones. Pero la directiva le estaba, se está volviendo una empresa más que un club totalmente. Y acá, por ejemplo, fue de las personas que se coló, que nos vamos con eso. En el partido contra Torino, en Venezuela, y ya es una cosa que traes, ya. Es que... Ahora sí llévatelo. Ahí. ¡Jálale! ¡Bum! Ángel. Que allá se caen con toda el alma. Mi corazón, pitado, dif color, ¡te quiere el campeón! ¡POR unfor era! ¡Uno! T-Tela el igual está Olé, olé, olé olé, 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 olá ¡Olé, olé, olé! ¡Cantó bien o jugando mal! ¡Oh, yo te quiero! ¡Yo te amo! ¡No importa nada! ¡Te ve igual, está! Después de perder 3-0 contra un equipo ratonero, un equipo de mierda, con un técnico de mierda como Esferretti, busca... no busca nada ese técnico, busca nada más ser un equipo que les desespere al rival. No sé si esta derrota nos caiga bien, por la de 3. Duele, nos duele mucho porque pensábamos que en este torneo todo iba a ser miel sobre cuelas, duele más porque es una goleada 3-0. Creo que nos va a caer bien la derrota a largo plazo. Va a centrar a los jugadores. Ahí está su bombazo de la directiva, expulsado, contagiado por la indisciplina del resto del plantel. Cerrar filas en un objetivo. No vino el América a jugar, o sea, no sé a quién alentamos. No sé qué jugaron. Jugaron fatal, no tuvieron ni una oportunidad. Tigre estuvo 3 y las 3 las metió por errores de la defensa. Nos va a caer bien la derrota a largo plazo. Pienso yo. Esperemos que todo mejor. No va a cambiar nuestros sentimientos. Si expresamos las inconformidades es porque somos aficionados, no somos fanáticos. Que aceptamos todo y estamos incondicionalmente entre todo. Y eso debe de cambiar, no además en el fútbol, sino en todos los ámbitos de lo social. No se pierden el siguiente vlog. Si les gustó, denle like, suscríbanse y compártanlo. El amor a mi equipo, pocos no entenderán la pasión que siente este tipo. Pasión por los colores, cantar en la tribuna festejando anotaciones. Colgado en la alambrada, los bombos y metales de la hinchada. Lágrimas y sonrisas, pagadas las apuestas, bien abiertas las cornizas. El sol pega de frente. Los bombos y metales de la hinchada, los bombos y metales de la hinchada.